40-0 ヤンボン シュガー 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 Es muy bueno, sabes, el primer partido es muy difícil, siempre en el turno, y Filipe, creo que jugó muy bien, pero estoy muy contento de ganar mi primer partido y estar más acostumbrado a las condiciones y todo. Sería genial, Fabrizio, el director de turno, juega muy buenos turnos. Manta es muy bonito, tienes el océano, el cielo aquí, un club muy bonito, es un buen weather, así que sería genial.